Pero ahí hay un error conceptual. Si este no es un problema de Chile o de Perú, miren, estamos en medio de una crisis diplomática entre dos países cuando el problema está en Caracas. Hola, Nicolás, muy buenos días. Nuevamente saludándonos a propósito de la crisis migratoria que se vive en la línea de la Concordia. ¿Cuál es la imagen que tienen ustedes de lo que ha pasado? Porque se acaba de recordar lo que decía el año 2018 Gabriel Boric sobre los inmigrantes, ¿no? Te lo voy a leer textualmente. Decía, qué alegría la llegada de inmigrantes a Chile. Ojalá sigan llegando y los tratemos con respeto y cariño. Bienvenidos. Y luego agregada, no tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son. Ahora los están echando a esos irregulares. O sea, hay que decir primero que el presidente tiene un récord brutal de tweets que no se condicen con su accionar como presidente. Gabriel Boric estaba en contra de despegar a los militares de la Araucanía por el conflicto Mapuche. O sea, tiene escrito respecto a Carabineros, a la PBI, a las policías que últimamente evidentemente han quedado en el pasado porque como presidente en el fondo se ha encontrado con la realidad. La realidad es que en Chile no hay espacio para más migrantes. La realidad es que los consultorios están colapsados. La realidad es que no hay vivienda y que Chile, que es un país que estaba a punto de erradicar los campamentos, durante la última década ha visto cómo los campamentos han vuelto a ser poblados, en su gran mayoría, por inmigrantes. O sea, la realidad aquí es que hoy en Chile no hay espacio para inmigrantes. Hoy en Chile no hay espacio para inmigrantes indocumentados en el sentido de que regularizarlo solamente generaría más presión sobre un mercado laboral que además está con el desempleo al alza y con una contracción económica a nivel país, que es un escenario complejo. Ahora, también hay que decir que hemos estado escuchando estos últimos dos días a distintas autoridades peruanas decir que Chile no puede externalizar en el Perú su problema. Pero ahí hay un error conceptual. Si este no es un problema de Chile o de Perú, miren, estamos en medio de una crisis diplomática entre dos países cuando el problema está en Caracas. Si aquí el gran problema es que Chile, para enviar migrantes a Venezuela o para autorizarlo a que se vayan del país, porque muchos de los que están en la línea de la Concordia se quieren ir de Chile y tampoco quieren entrar a Perú para quedarse en Perú, quieren retornar a Venezuela, para que logremos hacer ese corredor necesitamos un elemento clave que la dictadura de Maduro no ha autorizado, que es que abra un puente o abra un puente aéreo o a nivel de tierra para que esos migrantes regresen al país. Mientras no ocurra eso con Venezuela, no tiene sentido hacer un corredor humanitario, porque los venezolanos hoy, muchos venezolanos que se han ido sin documentación, Venezuela tampoco autoriza que ingresen. Entonces, el problema mayor es la urgencia de un pacto regional. Cuando hablo regional digo que tiene que incluir a Colombia, tiene que incluir a Ecuador y también tiene que incluir a esos países que han tenido un silencio por omisión y colaborativo con la dictadura de Nicolás Maduro, como es el caso de Argentina, con Alberto Fernández o ahora el caso de Lula da Silva con Brasil. Tiene que incluirlos a todos porque esta es una crisis que supera a Nicolás ampliamente, a Perú y Chile lo hemos dicho en este mismo espacio durante la última semana. Claro, ahora vamos a dejar por un momento de lado esta discusión sobre el origen de todas estas maldiciones, que tiene que ver con las formas, lo que quiero plantear. Es decir, si el gobierno chileno decide sacar del país a los inmigrantes irregulares, tendría que coordinarlo con el gobierno de Perú, notificar al gobierno de Perú que lo va a hacer. Eso es algo elemental de relaciones cordiales entre dos países. O sea, te voy a crear un problema porque lo voy a sacar. Y encima, cuando Perú cierra la frontera y hemos hablado de eso, las imágenes, José María, hablan por sí solas. O sea, hay miembros de las fuerzas del orden de Chile ayudando o indicando cuáles son las rutas de cruce ilegal para que la gente atraviese una frontera que estaba cerrada. O sea, eso no es... ¿No? Eso no está bien. Partamos diciendo que el reportaje deja varias dudas sobre si realmente las cosas son como las relata la periodista. O sea, yo como periodista creo que ese informe carece de rigurosidad metodológica y estoy dispuesto a decírselo a la periodista en su cara. Porque además no es normal y Chile no actúa de esa forma. Y si algún carabinero llegó a hacerlo, se iniciarán, como dijeron las autoridades, los sumarios respecto a ese carabinero. Pero hay que hacer una distinción fundamental. Chile no está expulsando migrantes. Si los migrantes que están en la Concordia no son migrantes que Chile ha expulsado. No. Son migrantes que quieren salir de Chile, pero que si no les abren la puerta al otro lado, no pueden salir. Y quedan entre medio de las dos aduanas, de los dos países, porque ellos lo único que quieren es volver a Venezuela. Lo hemos visto en reiteradas entrevistas respecto a ellos. Muchos de ellos que entraron de manera irregular a Chile. Chile está haciendo y agilizando todos los trámites para que puedan salir. Porque no sé si tú sabes que un migrante que entra irregularmente tampoco es que pueda llegar y salir del país. Porque como no tiene documento, ¿qué le estampo? ¿Qué pasaporte le estampo? ¿Qué registro dejo de su ingreso y de su ingreso? Ahí hay toda una serie de elementos jurídicos que lo tienen. De acuerdo, pero tienes el problema real. O sea, si tú tomas la... Porque eso ha ocurrido, de endurecer tu posición con respecto a la presencia de migrantes irregulares, y sabes que eso va a provocar un flujo, lo organizas. El alcalde de Arica está proponiendo reunir a todos los migrantes en algún espacio y tratar de organizar a partir de ahí, y en coordinación con los organismos internacionales tipo el alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, este corredor humanitario que tú dices es imposible de culminar porque en Venezuela no los van a dejar entrar. Y yo no estoy seguro de eso. Yo no estoy seguro que vaya a ocurrir que no los van a recibir de vuelta. Por eso es que si van a ir, van a votar contra Maduro en las próximas elecciones. Nicolás, tú no estás seguro de eso. Yo estoy muy seguro de eso porque hay antecedentes y documentación de innumerables solicitudes de Chile para que aviones chilenos aterricen en Caracas llevando personas que han sido expulsadas administrativamente, o también vuelos de retorno humanitario, y esas autorizaciones no han sido entregadas. O sea, yo lo creo porque Chile lo está viviendo. A lo mejor el caso de Perú puede ser un caso distinto. Lo que es importante señalar aquí es que los migrantes que hoy están en la línea de la Concordia son migrantes que se están yendo voluntariamente de Chile y que quieren entrar al otro lado. Y también hay que decir que es cosa de googlear porque durante el último año hay innumerables, innumerables llamados públicos y privados de la Cancillería chilena, ya sea en su momento Antonio Rejola o hoy del canciller Alberto Van Claveren, para pedirle a Perú dos cosas. Lo primero que se le estaba pidiendo era que por favor reforzaran su propia frontera para evitar que más personas pasaran desde Perú a Chile de manera indocumentada. Porque es muy difícil cubrir la frontera solamente con un ejército de un lado. Se requiere protección de los dos lados y se requiere cooperación. Lo han dicho varias veces los políticos chilenos y la Cancillería chilena. No hubo en primera instancia una predisposición peruana para intentar solucionar como países conjuntos en acuerdo este problema. Y lo segundo que le ha pedido a Perú es precisamente coordinarse para buscar una solución. Pero esto no empezó hace 15 días. Si yo estaba escuchando recién al periodista que esta es la crisis de 15 días, yo le comunico a las autoridades peruanas que esto empezó hace cinco años. Si el problema es mucho más grande, lo que pasa es que hoy un gobierno que está muy endeble políticamente, como es el gobierno peruano, está a mi juicio y hasta en mi opinión, utilizando y escalando una crisis internacional para intentar de generar cohesión en su frente interno. Pero este problema no empezó hace 15 días. Si aquí lo que ha habido ha sido, tanto de las autoridades chilenas como de las autoridades peruanas, yo ahí no hago distinción, una omisión sistemática durante el último año de un problema que nuestras comunidades en Tacna y en Arica pueden dar fe que exista hace mucho tiempo. No hace 15 días. Si Arica y Tacna no están sufriendo hace 15 días cuando llegamos los medios de comunicación a la línea de la Concordia a poner cámara y micrófono a la gente. Lo están viviendo hace años. Entonces, aquí los gobiernos han fallado. Eso está claro. Y nosotros hemos insistido mucho desde hace muchos años, prácticamente desde que empezó la ola de migrantes al Perú. Acaba de confirmarnos el ministro de Defensa que la cifra que el gobierno calcula de venezolanos en el Perú podría superar los dos millones de personas. O sea, las cifras oficiales hablan de un millón 516 mil aproximadamente, de los cuales solo menos de 400 mil están regularmente instalados en el Perú. Todos los demás están en condición irregular. Todos los demás. Entonces, la cosa es muy complicada y lamentablemente no se ha hecho todo lo que tenía que hacerse. Es decir, hemos recibido mucho más venezolanos de los que podíamos acoger en un país que tiene problemas de servicios, donde no hay acceso al agua potable, donde falta el trabajo, donde los hospitales están colapsados, donde el sistema educativo está en crisis. Es decir, suficientes problemas tenemos con los nuestros. Ahora tenemos que hacernos cargo de dos billones de personas más. Entonces, está claro eso. Ahora, tenemos un problema entre todos los problemas que hay de la crisis migratoria en la frontera. O sea, ¿cuál es la solución desde el lado de Chile? ¿Qué es lo que Chile propone para resolver esto? ¿Que simplemente abramos la frontera y lo dejemos pasar? O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Nicolás, es un tema geográfico. Hacia el sur de Chile no se puede llegar a Venezuela. Y discúlpame que te lo diga así, pero si el gobierno chileno dijera, miren, salgan por Punta Arena o salgan por Argentina, no es el camino más directo a Venezuela. Aquí lo que tiene que haber es una colaboración entre las cancillerías. E insisto, porque no es Baladí el origen de esta crisis, aunque queramos evitar hablar de eso. El origen de esta crisis es una dictadura de miseria y tiene nombre y apellido, Nicolás Maduro. Por eso han salido siete millones y medio venezolanos. No por capricho. Han salido porque estaban viviendo en condiciones inhumanas en sus países. Y nos tocó a nosotros, como en toda crisis de migración humanitaria, peruanos, chilenos, ecuatorianos, colombianos, absorber ese flujo de inmigrantes con nuestros propios problemas en nuestros países. Y en Chile también hay muchos problemas. Pero eso está clarísimo. O sea, la solución a esta crisis está en Venezuela. La solución a esta crisis está en Venezuela. Entonces yo siempre he tratado de... Primero que seamos realistas, porque por ejemplo... Mira el problema que tenemos nosotros, en términos prácticos. Se va a hacer un registro de todas las personas que están en situación irregular en el Perú. Y para hacer ese registro necesitamos información sobre sus huellas dactilares y sus datos de identificación y sus antecedentes. Los únicos que nos pueden dar esa información son los representantes del gobierno de Venezuela, que está controlado por Nicolás Maduro. Es decir, es al gobierno de Nicolás Maduro al que hay que pedirles información y esa colaboración. Porque si no, no lo vamos a poder hacer. Entonces eso te plantea un problema práctico. Que más allá de las disputas, desde el punto de vista ideológico o de la definición que uno haga del gobierno de Nicolás Maduro, hay relaciones entre los estados, por ejemplo como esta, que hay que enfrentar con realismo y con sentido práctico. Porque ¿quién nos va a dar esa información? O sea, Juan Guaidó no nos va a dar esa información. Nos la tiene que dar el gobierno de Maduro, ¿no? Y perdón que te interrumpa, pero yo insisto que por eso la solución es regional y con Venezuela sentada en la mesa. A ver, seamos francos, aunque ustedes, aunque Chile diga, ok, vamos a coordinar, vamos a mandar de a mil migrantes por un corredor humanitario que va a ser coordinado junto a la policía peruana para que salgan hacia Ecuador o hacia Colombia. ¿Y ahí qué? Se te va a producir lo mismo que se te produce en Tacna, se te va a producir en el norte de Perú, porque requiere la colaboración de otro gobierno y luego de otro gobierno para que lleguen a Venezuela. Por eso insisto y vuelvo al punto. Esta solución es regional. Este problema no lo van a solucionar Chile y Perú por sí solo. Es imposible si lo que nos estamos pidiendo es ser realistas. Ahora, la solución a esta crisis tiene que estar, entiendo que está, pero no con, digamos, con la intensidad que debería estar puesto en la discusión entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. ¿No es cierto? Había una reunión ahora en Bogotá, había otras reuniones antes en México. ¿De qué se trata? De que en Venezuela haya elecciones libres, elecciones con la participación de todos bajo supervisión internacional, sin perseguidos políticos, es decir, y que esto vaya de la mano con el levantamiento de las sanciones económicas, que al final, el objetivo de las sanciones económicas internacionales, sobre todo de Estados Unidos, era asfixiar al régimen de Nicolás Maduro para que se caiga. No se cayó Maduro, se fueron 7 millones de personas y se fueron José María. Yo he seguido el tema de Venezuela, he intentado infructuosamente entrevistar a Nicolás Maduro, que no me ha querido aceptar una entrevista, pese a que he estado una vez en Caracas, una semana esperando para la entrevista, pero eso me ha permitido también mirar hacia la oposición. Y parte de la responsabilidad de la situación en Venezuela la tiene hoy una oposición que ha sido muy irresponsable, que no ha sido capaz de actuar unida, que no ha sido capaz de presentarle a esos jóvenes que protestaban en la calle y que ahora están pidiendo limón en los semáforos por toda Latinoamérica. Entonces, ahí... Nicolás, es decir... Nicolás, yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en todo el diagnóstico respecto a la situación venezolana. Pero si tú revisas hoy los puntos que están sobre la mesa, los estaba leyendo, los tengo aquí abajo, en la mesa de Bogotá, no hay ningún punto alusivo a un corredor humanitario de repatriación de migrantes. Hay que ponerlo. O sea, está... Bueno, es que por eso te digo, si esto sigue siendo una discusión compartimentada entre Petro, que le tiene simpatía a Maduro, y Maduro, y no se hace como una discusión regional, no se van a solucionar nuestros problemas. A ver, en este momento, Chile y Perú están fuera de esa mesa. Chile y Perú no tienen una sola palabra respecto a las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Por eso te digo que la solución no está en nuestros países, la solución está en la región. En este momento... De acuerdo, José María. De acuerdo, pero más allá de cualquier otra consideración, hay una crisis ahora en la frontera de Tacna y Arica que hay que resolver con sentido práctico. O sea, no puede seguir siendo este desmadre que es. Hay que poner orden ahí. Nicolás, que hay que parchar, dices tú, porque la solución que puede dar Chile y Perú es parche. Los venezolanos no van a terminar en Venezuela. La solución de fondo es que ellos vuelvan a su país. Nosotros en este momento lo único que podemos hacer es parchar. Hay una propuesta del alcalde de Tacna o del gobernador de Tacna para entregar un espacio para que ACNUR instale un campamento humanitario. Chile podría hacer el mismo esfuerzo para que nos dividamos los esfuerzos a los dos lados de la frontera y le entreguemos esa administración a ACNUR. Eso se podría conversar, pero eso es un parche. Si aquí la solución es establecer un camino claro para que todo venezolano que quiere volver a Caracas o a sus provincias en Venezuela tengan un camino claro para retornar con o sin documentos. Eso es muy importante porque si el gobierno venezolano no lo va a descargar. Ahí interviene ACNUR y el sistema de los salvoconductos. Ahí hay procedimientos que se han usado en Europa y en otras partes del mundo. Pero en fin, tenemos que terminar por hoy acá, José María. Siempre es un gusto conversar contigo por la pasión. Y debo decir por la información. Da gusto conversar con alguien que tiene información sobre los temas y que además le pone pasión a su trabajo. Muchas gracias, José María.